Buenas tardes. Para el día de hoy, sábado 14 de noviembre, el país registra un total de 1,100 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 275 son por nexo epidemiológico y 825 son por laboratorio, para un total de 123,223 casos confirmados, con un rango de edad que va de los 0 a los 101 años. Se contabilizan 75,341 personas recuperadas. 468 personas se encuentran hospitalizadas, 203 de ellas en unidades de cuidados intensivos, con un rango de edad que va de los 1 a los 99 años. Para hoy, se registra un total de 9 lamentables fallecimientos, 3 hombres y 6 mujeres, con un rango de edad que va de los 50 a los 84 años. En total, se contabilizan 1,546 decesos relacionados con COVID-19, 585 mujeres y 961 hombres.